¿Qué pasa? Videito hoy para el cuerpecito serrano Hoy vamos a ver una compilation de aviones que vuelan bajo Jets, avionetas, aviones comerciales de todo tipo Aviones que vuelan bajo, no sé por qué me estoy riendo, pero bueno Ya sabéis que mi canal se caracteriza de vez en cuando por un poquito de random Aquí tenemos hoy el vídeo random de la semana Espero que os guste, si es así, super like, suscripción para más contenido así Vamos a ver aviones que vuelan muy bajo ¡Let's go! Vale, aquí tenemos una isla super famosa La cual tiene un aeropuerto casi al lado de una playa Supongo que en algunas fotos la habréis visto en algunos vídeos Y fijaos como pasan los aviones, chaval O sea, es que casi los puedes tocar con la mano, eh Más o menos los podrías tocar con la mano, tío Mira, 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 aquí viene, esto creo que es un 747, eh Es un avión que flipas de grande, chaval Cuidado Te agarras ahí de la rueda y te vas para adentro al aeropuerto ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Uy, este, este viene muy bajo, eh Este viene muy bajo, eh ¡WALLA! ¡WALLA! Tío, si casi le he dado la rueda a la cabeza de la ceña ¡WALLA! Mira, cámara para atrás ¡Dios! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Cámara lenta Otra vez para atrás ¡Dios! ¡Casi lo tocan! ¡Casi lo tocan, tío! ¿Qué es esto? Vale, aquí tenemos a un jet Que está el tío haciendo, pues, maniobras Y volando más o menos bajo Vamos a ver qué es lo que hace ¡Ojo, cuidado! ¡Dios! ¿Cómo ha pasado este, eh? Parecía una mosca, pero en tamaño, yo qué sé De Jumanji Flipas tú Cuidado con la niña ¡Bueno! La que ha liado el jet ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Ulo! ¿Qué es esto, tío? Buah, se ve de puta madre la imagen, la verdad, eh ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Wa! ¡Wa! Está tirado como bengalas, creo ¡Wa! ¡Qué bajo van, eh! Flipas tú La habilidad que tiene que tener la peña para hacer esto Flipas, chaval ¡Madre mía! ¡Cómo suena! ¡Let's go! Cuidado este Cuidado este Es que se ven los vídeos fatales Son súper bien ¡Woo! ¡Rompiendo la barra del sonido! Flipas ¡Madre mía, tú! La peña aplaudiendo normal Yo también aplaudiría si estuviera ahí ¡Qué maravilla de la ingeniería, tío! ¿Quién fuera piloto, eh? Para volar donde quisiera Y para hacer lo que quisiera, tú ¡Madre mía! ¡Mira este, mira este! ¡Cómo viene, cómo viene! ¡Cómo viene, cómo viene, cómo viene! ¡Let's go! Flipas, chaval ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado este En un portaaviones ¿Dónde está? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Buah! Este no vuela tan, tan bajo Pero va Tocascao, eh Va a toda velocidad ¡Hostia, este! ¡Madre mía, que casi le da al árbol! ¡Hostias! ¡Hostias, pedrín! ¡Uuuu! ¡Madre mía, este! Matando a todos los pescados que había por abajo ¡Hostia, chaval! Esto tiene que ser increíble, eh Me parece que pasen Yo que sé Dioses del infierno por arriba ¡Dios! Esto es un Hércules, ¿no? Un AC-130 No, no es un AC-130 Porque lleva Reactores Y creo que los AC-130 Llevan hélices ¡Uuuu! Aviones de la Segunda Guerra Mundial Parecen ¡Let's go! ¡Qué guapada, eh! Flipas, tú Ojalá poderse subir a uno de estos ¡Madre mía, chaval! Vale, a ver, este Están sacándoles fotos en una En lo que me diréis En una montaña ¿Veis cómo se quedan todos? Parece un partido de tenis ¿Habéis visto? The Match Loop Low Flying LFA7 Pues es, a ver Van sacando fotos ellos Los chavales Tranquilamente ¡Eh! Le ha sacado una foto buena Este se ha alegrado, eh Ojo, ahí vienen, eh Parecen moscas, tú Parecen mosquitos Pero realmente son aviones ¡Mire cómo viene este! ¡Viene tan enfocado, eh! ¡Este viene tan enfocado, eh! ¡Hostia, cómo viene! Que parece un juego, tú Parece un videojuego Parece el Arma 3, un poco, eh Parece un poco el Arma 3 ¡Uy, uy, uy! ¡Que viene tan enfocado! ¡Que viene por nosotros! ¡Madre mía, cómo vienen, eh! Que parecen mosquitos Otro para allí Aquí viene otro ¡Madre mía, chaval! ¡Qué guapada, eh! ¡Qué guapada, tío! Se ve ahí todo... Bueno, en la gasolina no Se ve ahí todo el calor que desprenden Ahí va ¡Ah, qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! Esto es como cuando Estábamos en mi canal secundario Jugando con el Microsoft Flight Simulator Volvábamos por una zona parecida a los Alpes Esto no sé si serán los Alpes Creo que no Pero la zona se parece, eh No sé si habrán metido aviones de este tipo en el Microsoft Flight Simulator Pero si los han metido Aviones, unos jets de estos cazas Le voy a subir un vídeo de esto Porque a mí me flipan los aviones de combate, tío Imagínate estar en la playa Y que te pase un caza por delante así Yo me quedo flipado Y me quedo rayado un poco también, eh O estar aquí con tu... Con tu barquito tranquilito Y que te pase un jet por al lado Ya estaría Todo perfecto Mira, estos vienen en formación, eh Son formación tortuga Cuatro Uy, la gaviota Hostia ¿Cómo pasó, chaval? ¿Pasó tu enfilado? Madre mía Hostia, este cómo viene, eh Este viene con ganas, eh Este viene muy bajo Hostia, que le va a dar a la furgoneta ¡Apartado la furgoneta! Como chida la peña Qué guapo Cómo me molaría asistir a un espectáculo de estos, eh Mira, este saliendo detrás de rascacielos Esto supongo que será Miami Papasito Estaría guapísimo asistir a un espectáculo de estos Estos lo suelen hacer en Estados Unidos Aunque creo que aquí en España también le han hecho alguno, eh ¡Dios! Este A esto creo que es que está entrando a aterrizar el avión Dentro de una base Porque tenía pinta de base eso, eh Hostias, estas Sería una foto de Instagram de puta madre esta, eh Sí, señor Bueno, cómo viene este Let's fucking ¡Guau! Va súper bajo, eh Va súper bajo, tío Es que esto puede ser una movida ¡Qué locura! Sí, señor Esto puede ser una movida Porque como no veas un palo de la luz O un palo del tren O un palo de lo que sea Te quedas ahí en el sitio Let's fucking go Joder, cómo ha pasado este, tú Madre mía Como no veas un palo o algo Te puede salir la jugada bastante cara, eh Cómo vienen estos, eh Es que encima va súper estable el avión, eh Es que es una maravilla de la ingeniería mundial aeroespacial, tío Qué potencia que tiene que tener el bicho, eh ¡El bicho! Qué brutalidad de vídeo, tío Me está flipando, eh Este... este... Contamina un poco el medio ambiente, amigos Deberíamos hacerle una revisión Es que no da tiempo ni de grabarlo Anda que el cámara también Qué viene aquí, qué viene aquí, qué viene aquí Qué viene aquí, viene uno tocho, eh ¡Lol! ¡Qué huevo! Hostia, es enorme Hostia, chaval Y va muy bajo este, eh Cuidado, eh Cómo se caiga ese bicho Se armó una buena Se armó una tremenda Hostia Hostia, esto me recuerda a un juego de la Sega Mega Drive Que se llamaba Apache, creo Deber, que ni ibas con un helicóptero Reventando a todo, Dios Hostia, hostia, hostia Esto es uno de pasajeros, eh Vuela con Ryanair Vuela con Ryanair, joder Solo que así Hostias ¿Eso es un Chinook? Y el otro es un... Supongo que será un Cessna Porque todos son Cessnas las avionetas estas Dios, va bajísimo Va bajísimo, chaval Va bajísimo Casi tocando, eh Con la barriga, tío Joder Que bajo va, tío Iba bajísimo ese, ese señor Hostia, este cómo viene Cómo viene este Que viene lentísimo ¿Qué hace este loco? ¿Pero qué hace este loco? Pero este tío está loco Está enfermo de la cabeza Pero vosotros lo habéis visto Cómo ha pasado debajo Que casi toca con el ala Pero este chaval Necesita a un psicólogo, eh Buah Suerte que no haya aquí sonido Porque si nos volvemos Sordísimo ¡Dios! ¡Dios! Este sí pasó bajo, eh ¡Uh! ¡Let's go! Sí, señor Qué guapo, tío Vaya brutalidad Dale, no sacan humo Son rusos ¿Cómo no? Hostias ¡Un apache! Bueno, no sé si es un apache Pero es un helicóptero de combate Que flipas, chaval Mira cómo saltan todos ahí en Senegal Hostia, creo que esto ¿Cómo se le llama? ¿No se le llama Antonov? ¿O estoy yo flipando? Cámara lentísima, eh Qué bueno, sí señor Creo que es uno de los aviones Más grandes del mundo Aunque creo que también hay uno Que se llama Beluga Que es la polla ¡Dios! ¿Cómo ha pasado este loco? Es que esto parece el juego De la Mega Drive Tío, encima era en un desierto Qué guapo Hostias Esto es típico avión De la Segunda Guerra Mundial, eh ¡El tío ahí de pie! Creo que había un tío de pie Y un tío de pie en pelotas O iban calzoncillos, tío Qué bonito este, sí señor Este para Cristiano Ronaldo Le iría bien Hostias Aterrizando Ah, bueno Igual no aterriza Y simplemente hace una pasada baja Sí, supongo que será un espectáculo ¡Qué bueno el vídeo! Me ha flipado Algunos me han parecido increíbles Y otros, bueno, sin más Pero creo que ha habido Espectacularidad en todo el vídeo Espero que lo tengáis en cuenta Súper like Suscripción al canal Y recordad Abajo Mi canal secundario Y mi Twitch O te hacemos streaming Todos los días Besitos Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!